Sigue la mejor información noticiosa por lavibrante.com Jerry Mina se mostró contento por volver a ser parte de la convocatoria de la Selección Colombia. Además, resaltó que el cuerpo técnico estuvo presente durante su lesión y en el proceso de su recuperación. Sí, siempre uno quiere estar en su selección, siempre uno quiere estar con sus amigos, con la gente que lo quiere y eso es muy importante para nosotros, además que te da ese plus para seguir en tu club, haciéndolo mejor. A mí solo me toca ahora trabajar, trabajar, trabajar y trabajar y más por los momentos que pasé. Tengo que tratar de llegar a mi mejor fútbol. Por ahí hubo momentos muy difíciles donde fueron preocupantes, donde estuve mal, pero bueno, lo importante fue que ya pasó. Ahora, disfrutar este momento, este llamado y desde el minuto que llegué acá, ya estoy pensando en la copa, estoy pensando en cómo sería, ya me la estoy imaginando y por qué no ganar. La verdad que aprendí mucho. Las lesiones me hicieron aprender mucho en compartir con mi familia, compartir aquellas cosas que uno no, hay veces la deja por alto, entonces para mí fueron muy importantes. Ahora no quiero pensar más en eso porque son momentos difíciles que ya pasaron, quiero vivir ahora el presente y trabajar y aprender cada día más de mis compañeros y de los profesores. Estoy fuerte, panita. Estoy fuerte. No, sí, la verdad que los profesores se han preocupado mucho por mí, incluso estuvo una persona todo el tiempo conmigo, cuando estuve lesionado, cuando no, y eso es para agradecer a los profesores, a mi familia que estuvieron ahí siempre, y a las personas que me enviaron un mensaje de aliente, de apoyo, y a todos ustedes también, cuando me decían que mucha fuerza, porque eso no le llega, quiera o no le llega. Entonces, agradecerles a todos y ahora mejorar y demostrar para qué estamos hechos. Para la vibrante.com informó Carlos Correa.